Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 15 de octubre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el emocional para esta mañana que lleva por título Somos Ciudadanos del Cielo. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Somos Ciudadanos del Cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. En diciembre de 2021, vi la película relacionada con el fin del mundo, No mires arriba. Dos científicos descubren que en aproximadamente seis meses, un cometa coleccionará con la Tierra y destruirá el mundo que conocemos. Tratando de encontrar una solución, acuden a la presidenta de los Estados Unidos, pero esta no les hace caso. Luego, son entrevistados en un conocido programa de televisión en el que nadie los toma en serio. Debido al alboroto que se produce en los medios, la presidenta decide sacarle provecho político al asunto y ordena a la NASA que prepara un equipo que intercepte y destruye al cometa. Cuando ya la operación va a mitad de camino, el dueño de una gran tecnológica pide un momento a solas con la presidenta del país y minutos después, esta ordena cancelar la operación. ¿Por qué? Porque el cometa está repleto de minerales raros, de esos que se usan para fabricar celulares y computadoras. Así que hay que sacarle provecho y deciden no destruirlo, al darse cuenta de que tanto al gobierno como a ese empresario lo único que les interesa es el negocio. Los científicos comienzan una campaña pidiéndole a la gente que mire hacia arriba, que el cometa está ahí. Pero el gobierno y la empresa tecnológica lanzan otra campaña diciéndole a la gente que no miren hacia arriba. Al final, el cometa destruye nuestro amado hogar. Aunque la película es una sátira llena de humor negro, me hizo pensar que la eminencia del fin del mundo debe llevarnos a mirar hacia arriba, a poner nuestra atención en lo que no será destruido. Sin embargo, nuestro enemigo se las ha arreglado para que el mensaje de no mirar hacia arriba haya sido aceptado por la humanidad, y muchos solo piensan en lo terrenal. Usted y yo estamos llamados a mantener los ojos mirando hacia arriba, porque nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Filipenses 3.20 Ser ciudadanos del cielo, como dijo H.C.G. Moll, significa que vivimos y nos movemos en la tierra como los que están espiritualmente en el cielo. Nuestra atención está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3.2 Ahora salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.